La noticia es del diálogosavoces.com. Según esta revista digital, dicen lo siguiente. Escándalo, año nuevo. Cornuda y casada. Terelu Campos y Carmen Borrego lo esconden. A lo largo de este año la profesionalidad de María Teresa Campos ha sido puesta a prueba. No solo algunos de los colaboradores han destacado su carácter altivo, sino que también se ha intentado potenciar la relación entre ella y Edmundo Arrocet, destacando supuestas infidelidades, tanto en España como en Chile. Lo que hace la comediante durante sus muchos viajes sigue siendo un misterio. El pasado sábado, en el Día de los Santos Inocentes, dio ella misma la noticia del año, aunque lo hizo a través de su hija Terelu Campos. El grupo de discusión de Viva la Vida leyó una declaración oficial en la que la presentadora confirmó la ruptura con el actor. Los dos decidieron de mutuo acuerdo separarse. En la declaración la periodista dijo que la decisión era reciente, ya que se tomó hace unas semanas. Ninguno de los rumores de una crisis en la pareja era cierto. Yo, María Teresa Campos, quiero comunicar a través de este programa algo sobre mi vida personal. Comienza el texto que Terelu lee, visiblemente nerviosa. A lo largo de estos años, en mi relación sentimental con Edmundo Arrocet, se ha especulado sobre crisis y rupturas que no tenían fundamento. Así que ahora quiero ser yo quien te diga que las relaciones duran más o menos. A veces toda mi vida, o en mi caso, casi seis años, dijo la veterana que hizo la presentación antes de revelar la información. Quiero declarar, para evitar especulaciones, que nuestra relación se ha desmoronado recientemente, escribió. Minutos más tarde, fue Carmen Borrego, que había preferido abandonar el set mientras Terelu leía el comunicado, quien dijo que la ruptura se produjo antes del 10 de diciembre. Me gustaría pedir a mis colegas y a las personas que me aman que me dejen vivir estos momentos difíciles en paz. Te mando un abrazo desde el fondo de mi corazón, concluyó. La noticia ha dejado a todo el mundo sin palabras y se ha convertido en uno de los temas más discutidos en las redes sociales. Las hijas de la presentadora dicen que no es el momento adecuado y cuentan con que ella no se caiga. Ella está muy triste. La hija de Málaga está a su lado y sus grandes amigos. Ahora explica por qué la presentadora fue sola a la cena de Nochebuena de Terelu Campos. Algunos medios de comunicación afirman que Mustache Arrocé ha estado fuera de España durante semanas. De hecho, la ruptura entre María Teresa Campos y El Mundo vendría después de la rudeza del actor. Es una persona que no quiere ningún tipo de apego y tiene una vida muy bohemia. El periodista está buscando algo más en un hombre. Está cansado de sus viajes. La presentadora estuvo sola en los momentos más cruciales de su vida y utilizó el dicho mejor sola que sin compañía. Sin embargo, Sálvame, que volvió a hablar de Las Campos durante todas sus horas de la programación, advierte que el detonante de la relación podría ser las infidelidades que se han discutido en más de una ocasión. Según Kiko Matamoros, en Mundo Arrocet le fue infiel al anfitrión en más de una ocasión durante sus seis años de relación. Sé de otra que no salió o no se hizo pública. Fue al principio de la relación y él se encontró a horcajadas con ella, como siempre, con una señora de Barcelona. En este caso, fue otra señora que tiene un bar en Vallecas y está casada. Dice con gran confianza. Los espectadores llaman a María Teresa Campos, cornuda, y le dicen te estaba engañando con una mujer casada. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Repito, es una noticia de un periódico digital que se llama dialogosavoces.com ¡Suscríbete al canal!